Vamos al mercado, a comer asado Con vino tinto, con choclo y papa, tomate y salsa también ají O si preferís, escoger polis Un plato y saiz y choclo de pollo, cal y gallino que pedí A lojita y cebada, un vaso de linaza helada A lojita y maní, para vos, para mí Vámonos al mercado, a tomar un condinal La, 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 lae, la, 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 la La, 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 la Aba, también hace muchos moscos, con abúsica y palón Vamos al mercado, a comer pescao Como vino blanco, con nota y papa, limón a gusto y también tosao Como vino blanco, con nota y papa, limón a gusto y también tosao O si preferís, escoger polis Una alvejada, una carbonada, besos, chapaco, calve y maní Una alvejada, una carbonada, besos, chapaco, calve y maní A lojita y cebada, un vaso de linaza helada A lojita y maní, para vos, para mí Vámonos al mercado, a tomar un combinao Lala, lalala, lalala, lalala Lala, lalala, lalala, lalala Multi-lacer, misurían, con nota y papelón ¡Gracias!